Hola amigos, amigas, ¿cómo va? Buenas noches. Bueno, una nueva fecha en la Liga Profesional, fecha 23. Acabo de terminar el partido entre Boca contra Unión. Varias cosas. Con respecto a la cancha la vi bien. Bueno, imagínense que ayer jugó la selección argentina y había que ver cómo respondía. La verdad que respondió bastante bien, no hubo complicaciones con lo que es el CEPED. La verdad que la vi bastante bien. Eso por un lado. Boca con ganas de sumar otros tres puntos más, una tercera victoria consecutiva. Ante Unión, que Unión, ustedes saben que el Kili González es un equipo que suele meter, suele jugar, no te le hace nada fácil. Fernando Gauque, por su parte, hoy para un equipo que a mí particularmente me gusta. Es un equipo que me gusta. Esta formación me gusta. ¿Por qué me gusta? ¿Sabes qué? Zenón, de volante por izquierda, no te rinde, no te cubre. De volante por izquierda, con un 4-4-2 o con un 4-3-3. El pibe Zenón tiene que jugar de enganche o de punta derecha, viste, libre, suelto. Creo que ahí lo debería potenciarse en esos lugares. Y poner otros que descubre de volante por izquierda. Hoy Boca jugó con Bray en el arco, Barrinada, Figal, Marco Rojo, de Capitán, Branco, porque a vínculo a Izarachi estaban con respecto a sus selecciones. En el medio campo, Miramón, Belmonte y Paul Fernández, Zenón, Milton Jiménez y Ceballos. A mí este equipo me gusta. Capaz que algunos nombres podríamos cambiar, pero este tipo de formación me gusta. Y aparte vos, la parte cuando tenés que defenderte, sabés que ese no, baja, viste. Ceballos, de punta izquierda, sabés que va a hacer mucha diferencia. Le gusta mucho estar en ese lugar, te hace más diferencia y lastima mucho más que de punta derecha. Bueno, antes que empezara el partido, supuestamente Cavani iba a ser titular. Me llenaron la cabeza como diciendo, pasó algo con Cavani, no sé, todo táctica, decían. Bueno, la cosa es que arrancó el titular, Milton Jiménez. Ustedes saben que este muchacho respondió. Realmente me está cayendo la boca. La verdad que ustedes saben que a mí no me gusta Milton Jiménez. Yo pensaba que iba a ser Orsini 2.0 por un tema de que hay diferencia de Milton Jiménez con Orsini. O sea, no hay mucha diferencia. Por el momento me está cayendo la boca. Ustedes saben que yo cuando lo acierto lo digo. Cuando me equivoco también lo digo porque es parte de la equilibria de una persona. Hoy Boca ganó por la mínima. Boca realmente en primer tiempo me gustó siendo protagonista. Obviamente que ser local tenés que jugar así. Hay que aplicarlo también de visitante. Porque Boca, por más que de visitante tenés que jugar de otra forma. Pero mayormente uno se cuida. Si sos de visitante, te cuidas mayormente. Pero realmente Boca ganó 1-0 mínimo nomás. Ante un rival que nunca cambió esa formación. Y si la cambió, la cambió tarde. Esa formación. Rompé la línea de 5 de Unión con 3 defensores. Después a los últimos 20 minutos empezó a darse cuenta de si tengo que buscar este partido. Me llamó la atención la actitud de Unión, la verdad. Pero bueno. A ver. Después con respecto a los cambios. Barinaga sale. Entra Saralegui. De lateral por derecha. Ustedes saben que este jugador me interesa mucho. Me interesa Saralegui. Me interesa. No, no es un mal jugador. Hay que darle continuidad. Teóricamente debe ser el reemplazante de Paul Fernández. De volante por derecha. Eso por un lado. Por otro lado. Durante la semana supuestamente decían la tele que Hanson y Fabra tuvieron muy buenos entrenamientos. Yo no quiero figurita repetida, no va. No me venga con la figurita repetida. Yo lo único que te voy a decir, Fernando Gago. Poné los jugadores que a vos te parezca. Nada más. No me venga con que... Viste. Ustedes saben que Diego Martínez. Él es técnico de Boca. Salió a hablar y decía que... Él decía los puestos que hay que necesitar. Pero no me lo tiraba el consejo. O sea. Acá no me venga con cosita rara. El técnico sobó. Hacete respetar, Fernando Gago. Hacete respetar. Punto. A mí, Hanson. Ya está. ¿Cuántos temporales le vamos a dar? Ya está. Tiene que dar un paso cortado. Abre el mercado de pase. Hanson. Chao. Te fuiste. Ganate otro equipo. No te quedes entancado a tu carrera. Punto. No hay mucha ciencia. Así como hizo Briasco que se fue para la gimnasia. ¿Por qué? Porque se queda entancado y... Ya está. Yo entiendo el contexto que no es lo mismo pasarte de pasar a Boca a pasar a gimnasia. Pero ya está. O sea. Lo entiendo. La economía. El contexto. La fama. Yo entiendo todo. Pero... Si no rindí capo es así. A mí, Hanson. Chao. Diste un paso agotado. Ese dorsal once. Se lo tenés que dar a otro. Te pesa mucho. Y listo. Si no rindió, no rindió. Muchachos. No hay mucha ciencia. Hay que sacarse los esclavos. ¿No? Hanson. Briasco. Ramírez. Y así unos cuantos más. Hay que sacarse a Fabra. Hay que limpiar Boca. Pero bueno. No me venga con que está todo empezamos de cero. No me venga. No, no. Ya está. Figurita repetida no va más. Ya está. No me rindieron. No me rindieron. Punto. Eh... Si tenía algo. Cavani me llamaba la atención que no. Porque... Cavani entró. En el segundo tiempo. Y entró bien. Eh... Le dio la cinta del capitán. Y... Se... Me llamó la atención que se puso más de volantes por izquierda. Y no del centro delantero. Eso me llamó la atención. La rara forma que... Donde se paró. ¿Y qué hacía defendiendo? Eso me llamó la atención. Me raro. Pero bueno. Eh... Después qué más. Bueno. Le está dando un minuto a Milton Delgado. A este chico. Este... Le está dando un minuto. Me parece bien. Vamos a ver qué onda que le puede aportar. Volvió Gary Medel. A boca. A sumar unos minutos. Eh... Vamos a ver qué le puede aportar. Realmente... Medel... Eh... Eh... Lamentablemente... Yo esperaba otra cosa. Eh... Es un cinco que te muerde. Que te... Que te corta. Pero la verdad es que lamentablemente para el medio campo no... 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 Eh... No te puede rendir. Te rinde de dos. Pero viste que Boca tiene muchos dos. Eh... Y bueno. Después con el tema de todo de Paredes. Este... No sé si lo que declaró fue para calmar las aguas. Porque acá se revolucionó lo que dijo Paredes. Eh... No sé si lo que dijo. Voy a cumplir mi contrato con la Roma hasta el 2025. No sé si lo dijo por calmar las aguas. Eh... Si es por un tema de... De club. Y le conviene jugar en Boca que... Que en Roma. La verdad. Pero bueno. Obviamente que el contexto no es lo mismo Italia que Argentina. Este... Pero bueno. Yo calculo que la verdad he dicho de calmar las aguas. Yo calculo que ya el año que viene tendría que venir. Si no. Este... Vamos a ver que es lo que pasa. Boca sumó tres puntos. Eh... La verdad es que Unión. Podría haber empatado. Pero vea posición adelantada. Muy lindo gol. Muy bien la jugada de Ceballos. Es esa pinchada. Este centro que tiró. Cabezazo de Milton Jiménez. Bien. Bien. Me está cayendo la boca este muchachón. La verdad. A mí me cayó la boca. Lo reconozco. Bueno. Están las posiciones. Ay, Vélez. Te está tembrando la patita, Vélez. Te está tembrando la patita, Vélez. Vélez con 44. Huracán con 42. Racing con 40. River tiene que jugar. Talleres tiene que jugar. Y bueno. Unión tiene 36 puntos. Te digo la verdad. Que es un torneo que está todo muy parejo ahora. Obviamente que tiene que jugar Racing. Pero más adelante. La verdad. Te digo que... Está todo apretado. Digo, tiene que jugar River. Mañana. Te digo la verdad. Te está tembrando la patita, Vélez. Y Huracán. Y te cuento. Porque Huracán perdió 4 a 2. Creo que contra Atlético Tucumán. Así que imagínate. Te están tembrando la patita los muchachos. Pero bueno. La verdad. A mí me conviene. Pero te digo que quedan 4 partidos finales. Vamos a ver qué es lo que pasa con River mañana. Que tiene un desafío. A ver si puede aprovechar la oportunidad. Y la caída de los primeros puestos. Y bueno. Vamos a ver qué pasa. Unión que está sexto. Boca está octavo con 34 puntos. Por el momento marcha así. Les mando una besa a todos. Gracias por todo. Como siempre les digo. Y nos estamos bien en algún otro momento. Saludos.